bueno pues este es el área donde va a ser mi closet y entonces estamos hoy evaluando cómo voy a poner el closet en el caso de esta pared pues lo que estoy trabajando es para que sea todo a la altura del aire y arriba para poner quizás carteras o lo que sea entonces en la parte de abajo dividirlo entre dos para que haya dos oportunidades de poner ropa aquí va a ser un tubo pues más grande con gavetas abajo y que corre hasta acá un poquitito aquí va a haber un mueble completo para poder poner las carteras de lujo y gavetas acá abajo para poder guardar cosas las gafas todo lo que más podamos guardar en esta pared y en esta área destacada pues que es un huequito que como en los clóset del closet este va a ser de zapatos completos estamos contabilizando que si hay nueve espacios por 76 de largo que hay aquí más o menos me caben como 65 pares de zapatos o 60 pues lo mínimo aquí pues me deben caber como unos 40 más zapatos acá como unos 15 o 20 y acá pues igual como 20 más así que estamos viendo a ver si alrededor de 150 200 zapatos caben ahí así que yo espero que todo esto funcione no me digan loca pero realmente realmente tengo muchos zapatos y pues quiero también traerme para cada los zapatos que usen los los mejorcitos y todo y lo demás tener espacio para seguir comprando cositas que me gusten y en esta área pues también lo vamos a hacer para ropa con algunos muebles así que espacio para verme modelar y todo pues no va a ser aquí quizás va a ser un poquito en la pared acá pero pues ya más bien puedo modelar acá en esta área que es el área de makeup room así que este va a ser mi clóset así que under construction es lo que estamos haciendo quiero que sean parte de lo que es mi clóset este es un espejo que compré esto son unas gavetas clear pero pues todavía no sé lo que va aquí así que vamos a ver manos a la obra y vamos a ver cómo queda esto ok En este módulo voy a poner gavetas aquí, del mismo tamaño. Aquí voy a poner tubo, aquí voy a poner tubo, aquí voy a poner tablillas. En el caso de acá, voy a poner aquí dos tubos para que te dan dos alternativas ahí. Aquí es tubo, aquí es tubo, aquí y tubo acá. Entonces aquí voy a hacer gavetas, gavetas aquí, tubo acá arriba. Entonces en este es el tubo aquí para la ropa larga, que sería esta para la ropa larga. Y aquí gavetas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hablamos? Gavetas aquí y tablillas acá. Aquí a poner. Y una vez uno tiene el espacio, comienza a diseñar de acuerdo a nuestras medidas. Porque realmente como mujer plus size, los closets regulares de cualquier tienda no me funcionan. Tiene que ser a la medida porque mis trajes son más largos, mi ropa es más ancha. Y para que se vea bonito, pues tiene que estar a la medida. Por eso probábamos los ganchos, probábamos la longitud de los vestidos, que las camisas mías son más largas que una camisa normal de una persona. Pues por lo tanto, todo eso lo llevamos a medida para que sí cumpliera y se viera estéticamente perfecto. ¡Wow! Y aquí hemos comenzado ya a mostrarles toda nuestra línea de zapatos de lujo, los que me encantan. ¿Y por qué tengo tantos Jimmy Choo? Porque son los que aguanto todo el día. Me encanta este estilo de zapatos. Me fascina, así que tengo bastante. Aquí tengo unos Bottega, Gucci, Prada. Ustedes saben que como amante de la moda, pues me encanta. Entonces son Salvatore, algunos zapatos Versace, los Carolina Herrera. Hay otros Bottega por ahí, Valentino, los Tenny Chanel, Gucci y Versace que tengo por ahí. Y luego pues un sinnúmero de zapatos por colores que todavía estamos montando y todavía no sabemos cómo vamos a lograr incluir los otros que quedan que ahora están en el piso. Aquí ven el closet, nuestra gran revelación del closet. Convertimos este cuarto en un closet completo. Mi sueño, mi gran sueño hecho realidad, lo que me encanta. Donde tengo los coats, donde tengo los vestiditos más cortos, los vestiditos tres cuartos que están por acá. Lo que son las chaquetas, los pantalones, la falda, las camisas. El baño se convirtió en una extensión del closet. Las chaquetas y las blusas. Todo el área de los zapatos. Hay algo más cómodo para poder hasta entrar ahí, grabar, medirme, hacer todo. Créanme que ahora no caben los zapatos, todavía están en el piso y tengo que buscar cómo hacer la extensión que quiero. Aquí estábamos en entrevista con Magazine, que si ustedes no vieron el reportaje, se los voy a mostrar en este pedacito de video. Donde pudieron entrar por primera vez a nuestro closet, grabar todo lo que teníamos y nuestra inspiración. Ya ustedes saben que cuando entran a mi closet no van a ver un all money look, una ropa sobria, sino que van a ver mucho color y pues me encanta. Esta es otra área que voy a grabarle otro video posteriormente. Esta área es el beauty room, o sea, eso también lo anhelaba, lo soñaba y ahora está perfecto, ahora está precioso. En otro video les voy a hacer una develación con todos los productos favoritos míos de belleza. De verdad que hay como una gran develación del closet, del bedroom, nunca lo había mostrado. Esto es uno de los espacios más preciados. Para mí, es lo que me encanta. Obviamente esto traduce la pasión mía por la moda. Y yo creo que cada persona que entre o cada persona que viva la experiencia traduce eso. Me encantan los colores, soy una persona bien viva, bien alegre. Y pues eso se ve en mi closet. Me gustan las cositas como lo único, que tengan algo de conversación. Y obviamente, no sé ustedes, pero en periódico se ve totalmente impresionante, se ve espectacular. Me encanta, me encanta muchas veces. Este traje es de Fashion Nova. Me encantó, aquí estaba descalza. Me encanta, me encanta muchas veces. Estas obras que están aquí, tienen una historia y las hice yo. Aquí estoy con el traje de Eloquín. Esto que está aquí es mi beauty room. Y mi beauty room, pues ya ustedes saben, es como algo que siempre había soñado. Se los voy a tratar más de lejos para que lo vean completo. Todavía los zapatos del apartamento no están aquí, pero pues solamente traeré algunos. Porque no, ya está. Y esto tan bello. Esta es mi obra de arte. Y yo les voy a contar sobre esto. Y esto es mi gran obra de arte. Oh my goodness, me encantó. Lo di una idea y ha quedado casi idéntico. Se los voy a presentar después. Y este es mi comedor bello, que lo amo. Este es de Vivo Carpet, todo esto. Este es de JM Decor. Este es de Rostuvo. Y este es de Vivo Carpet, todo esto aquí, pero después le cuento todo el cuadro y todo de este espacio. Y nada, es súper lindo, súper impresionante haberlo así aquí. Y también está súper bello. Le voy a dejar. Miren que bello es. Me encanta. Le voy a dejar el link para que puedan adquirirlo si lo quieren. Le voy a dejar el link para que puedan adquirirlo si lo quieren. Le voy a dejar el link para que puedan adquirirlo si lo quieren. Le voy a dejar el link para que puedan adquirirlo si lo quieren. Le voy a dejar el link para que puedan adquirirlo si lo quieren.